Como Budweiser es la cerveza que mejor pasa y ahora la pedís con un gesto, las palabras dame una Budweiser las podés reemplazar por las tres palabras que vos quieras. ¿Qué quieres tomar? Tengo pie plano. Abone con cambio. Libre de aftosa. Refrescante, pura, suave. Budweiser. Se toma como ninguna. ¡Gracias!